¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Wow! Que ha sido eso, que ha sido eso Yo no sé que esté bien Ah vale, lo estoy tirando El bicho ese parece un hombre disfrazado Es un hombre disfrazado Ah, ¿sí? Es que... Ah, vale, vale, que no tengo poder Ahí se la comió Ahí, 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 ahí ¿Qué ha pasado aquí? Que se me llevan el bicho ¿Qué está pasando? Es un trama, eh? Mola, ya está Eh... Este cementerio es feo ¿Otro? No puede ser Tanto, tío Omae va Omae va Omae va Tú... Eh... Te voy a... Balicear Yo creo que dicen eso bastante A ver, espera No, 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 no A ver, ¿cómo me cubro? ¿Cómo me cubro? Vale, esto es para coger Las tortas que me meten Las tortas que me meten Te hacen muy bonitas No se me va a cascar chicaña Métale, métale, métale ahí, métale ahí Métale ahí Lo has cabreado No, 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 cabrón Me... Me funde Ostia, 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 esto está ayudado, eh Ostia, ostia, esta daña de hambre Ostia, ostia, me he hecho un fatality Que fuerte Si, si, continúa ¡No! ¿Sabes? Me gevená una tortas, pořádra vez Me dön El Lo ¿Cómo? Ahí, 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 ahí Ahí está, ahí No, no, no Está un toque No, 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 cabrón No, pero aquí Me funde ¿Qué vas a hacer? Hasta que no me lo cargue Hay que cortar simplemente ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Está medio muerto, ¿no? ¿Qué han hecho eso, tú? Es que no sé. ¿Y ahora? Ah, vale, ahora sí me lo cargo. ¿Qué le está diciendo? Piedad, por favor. Soy un pobre bicho gigante. Tú has atacado primero. Y si le da la mano a la cucaracha esa. Adelante. ¿Qué cabrón? ¿Qué ha pasado? Puta mano, no se puede ser tan cándido. La verdad es que sí. Pero esto es parte de la historia, ¿no? ¿Dónde estoy? En la ciudad de las cucarachas. Soy Ultraman hembra. Cásate conmigo. No, se casará conmigo. Me está preguntando si está bien. Y tú, cásate conmigo. Tengamos hijos. ¿Quién es el nuevo? Tres somos multitud. Le está poniendo los cuernos. Cuenta los cuernos. Es que ya lleva los cuernos. Claro. Es un cornudo. Yo, claro, lo entiendo. Lo entiendo. Todos juntos no sé qué van a hacer. ¿Qué son? La familia Ultraman. Sí, no, ¿eh? ¿Cuánto texto? Oye, enséñame a luchar. Como quieras. No me jodas que me van a hacer... ¿Telear contra un tramal? Un tutorial. ¿Cuál eres tú? ¿Qué? ¿Tú eres el de la izquierda? O el de la derecha. ¿Qué os tiene? ¡Guau! ¡Guau! Ven que te voy a... ¡A ver, coño! Está bien. ¿Tú has tenido suficiente? Yo, Tarzan. ¡Boo, Jane! ¿Más? ¿Quiere más? ¡Sí, Tarzan. ¡Boo! ¡Sí, Tarzan. Estaba el... ¡Boo! . . . . . . . . . Yo soy... Eh, ¿qué has visto? No he visto Mira, mira, ¿quieres otro? Uy, ha crecido perra No, 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 no No, 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 no Joder, joder, voy a hacer el joder Se lo quiero pillar Me encanta hacer eso Ok Me va a ganar Me va a ganar Me va a ganar No, 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 no... Ay, 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 ay Oh, ay, ay, ay Ay, ay No Yo creo que me tenía que ganar. Lo entiendo todo, pero no. Me gusta la expresión Yoshi. ¿Yoshi? ¿Yoshi, Yoshi? No, Yoshi. ¡Joder! ¡Otro! Él me quita mucho más. Él te viste de torero de una hostia. Bueno, quitamos bastante. Ahorita lo he hecho, lo he hecho. Lo esperaban, ¿eh? ¿Por qué no me deja hacerlo? ¡Pero qué! ¡Pero qué! O sea, él sí me deja hacerlo. ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Se me quita! ¡Te ha ganado! ¡Me hace un perfect! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero a mí no me deja hacer él! El tío se echa para atrás. A lo mejor te está enseñando, ¿no? No, porque me ha dicho continuar. Tengo que ganarle en este. Bueno, vaya. Para, para. Me detencio. Total. No, po. Alguien vs... No, 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 no. Creo que lo que había que hacer era girarle. Ah, pues no estoy por detrás, no estoy por ahí. Ah, vale, vale, vale. Es que ahí están las cosas que hay que hacer. ¿Ves eso? Eso es lo que había que hacer. Y ahora sí hay que darle. No, no, no. No, no, no. No lo sé. Yo le intento hacer el ataque especial. ¿Tú le salves? No, no me apetece. Ni idea. Pero eso es Kanji, ¿no? A ver. ¿Qué pone? No sé qué del indicador de vida. No sé qué del indicador de vida. No sé qué del indicador de vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, vamos a ver dónde llegamos. Ah, vale. Como hemos vencido a este, nos lo han dado. Pero no nos han dado la cucaracha. Vale, vamos a coger a este. Vale. Vale. Vale, vale. 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 Es que al ser un juego japonés han cambiado el control. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 mucho más fácil ah 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 ¡Gracias! 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 Llevada me hambre Se veis un poco aburridillo Cuando me gane Qué ambicio 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 Wow. Wow. Mierda, no lo he hecho bien. 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 ¡Gracias! 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 Se ha ido hasta la chica. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Tiene parque de atracciones? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no me he despertado? Es duro ¿Qué no? 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 ¿Qué? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Te va a caer? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué? 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 ¿Qué?